Científicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina en colaboración con la empresa privada Eniatek desarrollaron un hongo con más proteínas que la carne. Hoy el mundo está necesitando alimento y nosotros a través del conocimiento biotecnológico estamos utilizando un hongo a través de la optimización de un proceso para poder comercializarlo, industrializarlo. Ahora se proponen descentralizar su producción para alcanzar comunidades vulnerables y permitir su acceso a alimentos a un bajo costo sin depender de variables climáticas o de infraestructura. Todos los días puede abrir un cajoncito de este electrodoméstico sacar el kernel y hacer diferentes recetas. El Fusarium venenatum o kernel contiene fibra entre 12 y 15% de proteínas y una gran cantidad de aminoácidos incluyendo lisina, uno de los 10 esenciales para el ser humano. Cada 150 gramos de proteína pura estaríamos en un costo de 2 dólares. Eso hace una diferencia respecto de otras proteínas de buena calidad como por ejemplo el atún, la carne. La idea se remonta a la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando los titulares de la patente del producto en Reino Unido, Marlowe Foods, produjeron esta micoproteína bajo el nombre de Quorn como reemplazo de la carne. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.